Y nosotros también jefe, nosotros, mire, esa es provocación, sí, esa es provocación, No hay provocación, ustedes caminan por ahí, armados, no me digan el coronel, el coronel soy yo, el coronel soy yo, el coronel, ya de hablar se acabó, ya el tiempo se acabó. ¿Cómo el tiempo se acabó? Sí, claro, si usted no quiere respetar el espacio, el problema es que usted no puede molestarse porque nosotros caminamos por ahí. Nosotros no estamos molestando. No, nosotros no estamos molestando. Usted no puede molestarse por eso, yo tengo mi territorio. La línea de la pirámide sigue siendo. La línea de la pirámide sigue siendo. ¿La línea de la pirámide sigue? Nosotros no estamos molestando por aquí. Nosotros no tienen ningún problema. ¿Hemos la línea? Nosotros mismos están ahí. No estamos aquí. Nosotros estamos aquí cuando hay que hacer un exámen del COVID, tenemos que hacer un exámen, aunque nosotros creemos que pueda darse manos, nosotros no никаких que hacer a la petición para nosotros. ¿Sabes? Sef. Sef. Uno solo que hago. Los agentes no pelear por lo mismo. Si los canales avance, si los van a ir a la vez para el coper. Chaque año, el va a hacer el examen. No se va a hacer el examen. No se va a hacer el examen. Nos agentes no pelear por lo mismo. Y otra cosa. Tiene el derecho para el comisaje y la otra vez que te leют. No, no tienes derecho. Vamos a tener derecho ahí. La línea sigue siendo La que se estableció en 1929 En 1929, por eso está la pirámide de ahí Él sigue siendo la pirámide de la línea Mírame, mírame, mírame No, 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 no Escucha para acá, le van a disparar Ok Ok No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no 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 No